La tribu 25 horas 25 años 1500 minutos 25 horas 25 años 1500 minutos yo tampoco nunca quise chupete mi hija tampoco quise chupete ahora la señora me dio la explicación tiene que ir acostumbrándose porque dentro de poco va a ir a la guardería y en la guardería le encajan el chupete porque si si me dijo yo le tengo miedo al día que se muera Stallone, Blues Sprinting y mi papá y yo crecí con eso entonces es muy fácil agarrar y decir lloraste con la fuerza del cariño lloraste con E.T. o todo lo que sea yo la primera película que me hizo llorar fue Invasión USA con Chad Norris cuando le mataban el perro ¿me entendés? porque los rusos no tenían código en matarlo se me acaban las excusas que están que fabrico para siempre tapar si no como imágenes como el relato que hacés dentro de la novela ¿la imaginaste cinematográfica? la influencia enorme que tenemos nosotros del cine porque a nosotros lo primero que nos enseñó a narrar fue el cine y la televisión y después fuimos a los libros es diferente a generaciones de escritores más grandes ¡Feliz Cumpleaños! ¡Feliz Cumpleaños! ¡Feliz Cumpleaños! ¡Para vos que hace 25 años naciste! ¡Esta es para vos! ¡No! Aire, 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 aire